Como lo anunció el presidente de la república, Otto Pérez Molina, se buscan los mecanismos para efectuar el pago a empresas de construcción que hicieron obras al estado durante la administración pasada. La deuda es de aproximadamente 3.500 millones de quetzales, unos 450 millones de dólares. Durante el primer acercamiento con representantes de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, el ejecutivo analizó las medidas para realizar el pago de proyectos de construcción, que no fueron cancelados por no contar con el certificado de disponibilidad presupuestaria. Yo entiendo, porque a mí me adelantaron un poco, que la audiencia es para hablar de la deuda que les dejó el gobierno pasado, para saber exactamente qué procesos se van a poder hacer para poder pagarles esa deuda. Quiero contarles que hay 3.500 millones de quetzales que sí, ya nosotros lo chequeamos con una auditoría interna propia, de que efectivamente la obra sí está hecha. José Luis Agüero, presidente de la Cámara, comentó que el acercamiento constituye uno de los primeros pasos para buscar formas de pago y no afectar la economía del país, derivado de que además de la deuda ejecutada, existe otra denominada contraída, que son contratos firmados pero que aún no han sido trabajados, la cual asciende a 7.000 millones de quetzales más. Por el momento es la primera reunión que tenemos sobre este tema, ellos pidieron un compás de espera, pues lógicamente ellos están haciendo depuraciones, el ministerio revisó todo lo que encontró y actualmente lo que están realmente es comenzando con este nuevo proceso que nosotros le estamos solicitando de que se acerque al Ministerio de Finanzas y ver cómo realmente encuentra una solución. Gracias. 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 Gracias.